que onda mis chavos ya van varias personas que me preguntan que como mis hijos tomaron la decisión cuando les dije que tenía novia y como mi novia aceptó todo mi paquete vale este ella tiene dos hijos yo tengo cuatro solo que hicimos es de que reunimos a todos we had a big old meaning y the kids aren't stupid the kids know este ya tenían una idea and they were happy everybody's happy everybody was happy este my kids love my girlfriend so we kept it real since the beginning con ellos también y es muy importante la otra vez tuve una plática con una clienta mía una viejita y me she asked me como tu novia tomó todo tu paquete le dije primero mi novia sabe que mis hijos están primero que todo and she understands y me dice wow i said i never heard that from a guy you see mis hijos están primero que todo igual en mi parte yo entiendo que sus hijos de mi novia están primero que todo so we're on the same page and we kept it real since the beginning y hay mucho hombre hay mucha mujer you guys don't keep it real since the beginning es bien simple wey keep it real le hablé al chile me habló al chile we're on the same page he compartido aquí videos fotos like i've been doing y muchos dicen y han dicho al principio es lo bonito y después el tropeo vengo de un matrimonio de 17 años mi novia ha estado casada en el pasado so we both know what's up and a lot of guys a lot of women too you guys don't keep it real since the beginning es bien simple y yo le digo a mis compa wey seamos bien adultos ya todos wey para andar gastando tiempo y eso es lo que pasa al ratito la novia se da cuenta que el vali era casado o al ratito el vali se da cuenta que la mujer le estaba poniendo el cuerno y cuando eres bien transparente en tu relación and with everybody no hay ningún pedo de andar cuidándote de nada you don't have to worry about nothing imagínense cuánto matrimonio cuánta relación no hay que están juntos nomás por los papeles cuántos no hay con mujeres en méxico vale cuando fíjense cuando salgo yo cuando salimos cuando andamos juntos I'm myself and mi vieja is herself and not a lot of girls and guys can do that porque andan cuenta que tal si se va a enojar mi novia no why because you desde el principio tiene que ver la pinche fundación que estableciste en tu relación desde el principio por eso claro hay un respeto mutualmente from both sides del hombre y de la mujer siempre tiene que ver si se pierde el respeto ya valió madre simple as that and if you're not ready to commit to somebody stay single y esto va para las mujeres y los hombres quédate solo quédate solo focus on your goals your dreams on yourself learn to love yourself because a lot of people don't love themselves y automáticamente automáticamente llega tu pareja o tu Bali o tu mujer simple y lo mismo le voy a decir a mis hijos because I got two girls and two boys este es muy importante soy para mi como un padre porque si no I'm not gonna see no change in the world si yo no educo a mis hijos bien con respetos con principios without that stuff